Ok, ahora sí, ya estamos grabando, así que saludos y buenas tardes a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar planificado para este semestre. Por favor, si son tan amables de ponerse en mute para no interrumpir la grabación, se lo vamos a agradecer. Este semestre, como les estaba diciendo, este webinar titulado Enseñanza Híbrida Mixta y con Población Combinada Metodologías Post-COVID. Agradecemos su tiempo y apoyo a estas iniciativas de GESI, como saben, siempre es un placer poder servirles. También agradecemos especialmente al doctor José Ferrer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico por su valiosa colaboración una vez más, ya que no es la primera vez que participa con nosotros en uno de estos interesantes temas que él siempre ofrece. Todos nuestros webinars tienen como objetivo principal promover la integración de la tecnología en la educación y brindar apoyo a las instituciones miembros y a la comunidad académica en general como parte de la misión de nuestra organización. Hoy estamos muy contentos porque una vez más han respondido a nuestra invitación y recibimos más de 500 registros de más de 35 instituciones de educación superior y organizaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Y en el próximo slide van a ver de todas las instituciones y organizaciones en Puerto Rico, 27, y también tenemos en Puerto Rico organizaciones y escuelas y también tenemos organizaciones en Puerto Rico y en Estados Unidos y también internacionales. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos, un saludo muy caluroso y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Sigan escribiendo en el chat para saber de dónde están presentes y poder saber que estuvieron aquí con nosotros hoy. En este webinar, nuestro invitado, como vieron en la descripción que compartimos durante la promoción, compartirá las definiciones de tres formas de enseñar haciendo uso de las tecnologías de la educación a distancia, la híbrida, la mixta y la compoblación combinada. También discutirá las características que diferencian cada una de estas metodologías y se presentarán los aspectos más relevantes al momento de desarrollar enseñanza con estas en mente. A su vez, también presentará el resumen de las mejores prácticas, así como las tecnologías mínimas necesarias. Pero antes de comenzar, los que pudieron ver, Vela, que entraron antes de la hora, teníamos una presentación corriendo donde vieron varios anuncios y promociones. Solo quiero enfatizar que, por favor, utilicen el chat para que puedan escribir sus preguntas. Y si quieren hacerla, Vela, si les surge una duda mientras nuestro presentador hoy está hablando, pueden escribirlas, que ya coordiné con el doctor Ferrer. Yo me voy a encargar, entonces, de hacerle la pregunta para no evitar que se activen todos los micrófonos y se cause interrupción en la grabación. Así que pueden escribir la pregunta. Yo voy a estar pendiente en el chat. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio, ya que estamos grabando y queremos evitar interrupciones, ¿verdad? Veo que alguien se está escuchando un ruido, así que, por favor, verifiquen que estén en mute sus micrófonos. Para solicitar, creo que es... Ajá, ya lo pusieron en mute. Recuerden que cuando se activa su micrófono, usted sale en primera plana, así que se sabe quién es la persona. Así que, por favor, gracias, gracias por mantenerlo en micrófono. Bueno, para solicitar y poder recibir su certificado, esta vez lo hemos hecho mucho más sencillo. Usted puede apuntar con su cámara de su celular el QR code que ve y va a salirle rapidito el enlace para que someta su información. Y también vamos a poner el enlace en el chat para que haga clic y lo pueda hacer. Recuerda que es bien importante que su información esté correcta y sobre todo su email esté de forma correcta, escrita, porque si no, cuando preparamos los certificados y los enviamos, si su email no está correcto, no rebota y no tenemos manera de hacerle llegar el certificado. Así que es muy importante cuando sometan la información. También nos gustaría que nos ayuden a compartir con otros las invitaciones que reciben de nuestros eventos. Los próximos les invitamos para que vayan separando las fechas. El próximo que tenemos es un webinar en español con el tema del presupuesto personal familiar, herramienta financiera de éxito. Este, como está enfocado también a estudiantes y a toda la comunidad en general, va a ser de 10 a 11 de la mañana, hora del este, el viernes 13 de mayo. Ya está disponible el registro, así que pueden entrar los que no lo han hecho todavía y registrarse. También le invitamos a nuestro último evento especial del semestre. Este va a ser en inglés, ya que queremos impactar no solamente a las instituciones de Puerto Rico y Latinoamérica, sino también a las de Estados Unidos. Y también la invitada especial es de Canadá, de la Universidad de Atabasca, y es profesora de Open and Digital and Design Education, la doctora Marta Cleveland Inés. Y el tema va a ser Higher Education Change in Teaching and Learning and the Role of Digital Communities of Inquiry. Este va a ser el jueves 23 de mayo a las 2 de la tarde, hora del este, hasta las 3 y media, ya que queremos, Evela, generar una buena discusión. Es totalmente libre de costo. Los que estén en el área de Nueva York, vamos a estar presencialmente, la conferenciante va a estar virtual, pero va a haber un grupo en la Universidad Borough Manhattan Community College, ya que este evento es parte de la reunión de la Junta de Directores de HEDS. Así que los que quieran llegar presencialmente estén cerca, pueden hacerlo. Si no, pues conectarse desde la comunidad de su casa, conectarse a través de nuestra plataforma de Zoom. También queremos decirle que pronto van a ver en nuestras redes sociales, pero queríamos empezar a crearles conciencia de este evento donde, si puedes darle al próximo slide, la NASA va a estar en Puerto Rico por tres días y va a estar reclutando no solamente estudiantes para sus internados, sino también en un sinnúmero de plazas que tienen abiertas de todo tipo, no necesariamente ingenieros, y pueden entrar en el registro dependiendo si usted es profesor, administrador o estudiante, pues le va a dirigir y le va a indicar cuáles son los eventos que van a ser afines a sus intereses. Así que le invitamos, van a verlo pronto la semana que viene ya a nuestras redes. La universidad sede de este evento va a ser IDP University, así que les invitamos a que reserven la fecha y se registren lo antes posible porque el espacio es limitado. Así que es muy importante. Y nos ayuden a promoverlo también entre sus estudiantes, no solamente de estudiantes de universidad, sino también estudiantes de escuela superior. Por último, gracias Stephanie, le invitamos, le indicamos que al finalizar van a recibir un email con un enlace a un breve cuestionario para evaluar este webinar y también ayudarnos a mejorar los servicios de GED. Esta encuesta es totalmente anónima. El tiempo para completarla son unos cinco minutos ya que son preguntas de selección múltiple y también espacios para que usted pueda hacernos recomendaciones y comentarios y recuerden que su aportación y sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, muy importante, síganos en las redes, pueden hacerlo a través de Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook y todos nuestros eventos son grabados y están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí nos disponemos para presentar formalmente a nuestro invitado de hoy y queremos presentar un breve resumen de su amplia trayectoria profesional es el doctor José Ferrer López y quien es catedrático en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y este cuenta con más de 18 años de experiencia en la educación a distancia y la tecnología educativa. También cuenta con más de 25 años de experiencia como educador en las disciplinas de pedagogía, andragogía, administración y supervisión, la música y las artes visuales entre muchas otras áreas. Sus experiencias van desde diseñador, pintor, dibujante, músico, educador, entre otras de sus muchos talentos y destrezas y también ha sido maestro en los niveles primarios, secundarios y profesor en universidades privadas y públicas a nivel subgraduado y graduado. él ha corrido todas las bases como diríamos acá en Puerto Rico, ¿verdad? Como profesor ha creado y facilitado cursos presenciales híbridos y a distancia y como administrador es el creador y el director de la oficina de innovación educativa, educación a distancia y estudios profesionales. Fue también el desarrollador del primer centro de recursos para la educación a distancia de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario en Mayagüez, que ahora es dependencia de la oficina que él dirige. Es también el presidente de la Junta Asesora sobre Educación a Distancia de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico y ofrece adiestramientos a profesores y maestros en diferentes temas, múltiples temas. También ha presentado los resultados de sus investigaciones en foros nacionales e internacionales sobre educación y desarrolló el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea que se utiliza en la universidad donde trabaja para la creación de cursos a distancia. Es autor de varios libros que están disponibles desde la plataforma de Amazon y para mencionarle algunos de los temas en el 2018 publicó el libro 10 estrategias avanzadas para cursos en línea, guía para llevar tu curso al próximo nivel y también en el 2019 el libro Ser Creativo guía para inspirar tus ideas y la innovación y ya nos hablará de la última de la publicación que es en la que está basada su presentación de hoy. Su preparación académica incluye un doctorado en currículo y ambientes de aprendizaje con especialidad en tecnología educativa, una certificación como educador virtual, también incluye dos maestrías en educación, una en administración y supervisión educativa y otra en la enseñanza de las bellas artes, además de diversas licencias como maestro, facilitador y director de escuela de Puerto Rico. Así que esto fue un resumen, ¿verdad? Y aunque lo ven que tiene muchos años de experiencia, es un hombre joven y muy dinámico, así que doctor Ferrer, el micrófono es tuyo. Adelante. Wow, gracias, gracias Yuvel, por esa presentación. Agradecemos mucho, ¿verdad? Esta invitación, esta oportunidad que da HEDS de llevarle y compartirle esta información a todos ustedes. Yuvel, que hace un trabajo hermoso con HEDS aquí en Puerto Rico y la idea siempre es llevar y compartir esta información de manera accesible y gratuita a todos ustedes porque para eso estamos los académicos, los académicos hacemos investigación, probamos las cosas, y las publicamos para que puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de profesionales posible y a veces las publicaciones formales, ¿verdad? y publicar artículos en journals, pues eso no está accesible a todo el mundo, así que HEDS hace un trabajo excepcional. En esta divulgación estábamos riéndonos antes de conectarnos porque ella me dijo que con el cambio de horario tuve un inconveniente con mi trabajo y tuve que cambiar el horario porque con el cambio de horario no iban a llegar tantas personas, pero después me dice que se registraron más de 500 y yo me asusté, yo dije, wow, no esperaba tantas personas, pero súper complacido de colaborar nuevamente porque he colaborado anteriormente con el NUC, con la Universidad Interamericana, siempre es un placer colaborar con ellos, el sistema Ana G. Mendes, la Universidad Ventista de las Antillas, que creo que ahora cambió el nombre, ahora creo que es Antillian University, así que siempre un placer, Atenas College, también he colaborado con Atenas College, así que estamos bien contentos, y Albizu, no se me puede quedar Albizu y El Sagrado, que hemos tenido muchas colaboraciones con Albizu y con El Sagrado, así que también un placer tenerlos a todos acá. Pues vamos a comenzar, Jueki. Voy a compartir mi pantalla por aquí. Adelante, sí, entiendo que ya puede. Siguen entrando personas, les recordamos que mantengan sus micrófonos en silencio y pueden escribir sus preguntas en el chat, que entonces yo me encargo de interrumpir de forma ordenada a nuestro conferenciante para aclarar sus dudas. Y Stephanie va a estar compartiendo el enlace para que puedan solicitar el certificado y hacer clic para entrar a la información y solicitar el certificado que les va a llegar en la próxima, si no la semana que viene, la semana de arriba. Por favor, denos dos semanitas porque estamos un poquito ajoraditos, así que adelante. Bueno, pues miren, una de las cosas que hago típicamente cuando trabajo acá en la universidad y en el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, posiblemente es una de las oficinas a la que más le dedico tiempo en nuestro recinto y obviamente por la situación de la pandemia, pues hemos prestado especial atención a ese centro, a esa área de trabajo. pues muchos de los libros y las publicaciones que he hecho, de hecho, las investigaciones y presentaciones que he hecho fuera de Puerto Rico han estado motivadas por ayudar a los docentes pero muchas de estas cosas se terminan escribiendo porque se supone que son manuales de guía dentro de nuestro propio recinto para ayudar a los docentes y a veces, de formas o cosas, yo les digo es para que no me molesten tanto y no contestar tantas preguntas pero lo pongo todo por escrito y le decimos mira, aquí está el manual, aquí están las instrucciones, si tienes duda pues vienes y buscas ayuda pero esa es una de las motivaciones y así fue que comencé a escribir el primer manual que escribimos se volvió el libro del salón físico al salón virtual porque la intención era convertir lo que teníamos presencial a distancia, no estábamos buscando crear grados nuevos ni programas nuevos sino cambiar lo que teníamos presencial a distancia y una compañera de trabajo me motivó y me dice oye Ferrer, eso es bastante extenso ¿por qué tú no publicas eso? pues básicamente esa es la historia de por qué escribimos ¿verdad? o en mi caso por qué escribo yo así que lo que quiero compartirles hoy es la experiencia de la pandemia nos trajo nos trajo unos cambios nos trajo unos cambios quizás no en las personas que le dedicábamos ya tiempo a esto no quizás las personas que trabajábamos con tecnología educativa y educación a distancia pero abrió la mente de todo el resto de la población ¿verdad? o sea nuestro campo de trabajo para los que trabajamos en educación a distancia de momento se volvió mainstream es como tú tienes muchos videos en YouTube y a nadie le importa nada lo que tú publicas y de momento tienes un video que se vuelve viral pues de momento la educación a distancia se volvió viral a nivel mundial ¿verdad? era la única opción obviamente es una versión de la educación a distancia y por eso es que vamos a hablar de estos temas ¿verdad? porque esa versión de la educación a distancia que dentro del vocabulario que nosotros utilizamos le podríamos llamar educación a distancia pero cuando comenzamos a trabajar en las diferentes instituciones sobre el tema de manera general y de manera apartada y fragmentada casi todos decidimos llamarle educación asistida por tecnología de emergencia o educación de emergencia asistida por tecnología para separarlo de la educación a distancia formal ¿verdad? entonces esa forma de dar clase que hubo en la pandemia pues sí es un tipo de educación a distancia pero no tiene todo el rigor y todo lo que se espera de la educación a distancia formal y comienzan a aparecer ¿verdad? diferentes situaciones que buscan o ameritan que entonces comencemos a definir las cosas de forma más específica más clara y divulgarlas también ¿verdad? así que antes del COVID-19 en Puerto Rico para los que no son aquí de Puerto Rico en Puerto Rico teníamos una disminución poblacional general ¿verdad? en el 2010 tuvimos el primer censo que denotó una disminución de la población de Puerto Rico histórico ¿verdad? antes de eso lo que se generaba todos los años era un aumento de población y en el 2010 de momento empezó a decrecer la población y los demógrafos comenzaron a investigar ¿por qué? ¿verdad? ¿qué era lo que estaba pasando? y tenemos muchas causas la migración tenemos los niveles de educación tan altos esto es algo que se ha estudiado entre más nivel de educación menor interés en tener hijos ¿verdad? la gente dejó de tener hijos la natalidad bajó brutalmente en Puerto Rico entonces pues básicamente se da esa situación en Puerto Rico eso fue antes de la pandemia y ya había movimientos de muchas instituciones educativas hacia la educación a distancia eso fue antes de la pandemia desde antes de la pandemia teníamos una reducción marcada en la cantidad de estudiantes matriculados en la educación presencial eso ya era estadística y de hecho en estos días creo que fue esta mañana mentira esta mañana compartí un estudio de la doctora Carla y ahora se me escapa el nombre por LinkedIn que habla específicamente de la reducción de la matrícula presencial y el aumento en la educación a distancia el aumento de la matrícula en la educación a distancia se sabe que está aumentando la necesidad de tener más programas más grados más educación a distancia y uno de los datos que presenta la investigación y en las investigaciones en verdad no podemos hacer ese tipo de datos correlacionales si no se están investigando de manera directa pero ella descubre que podría haber una correlación entre la cantidad de personas que se están yendo de Puerto Rico y el aumento de necesidad de educación a distancia o sea que podría ser que nuestros compatriotas se van fuera pero están buscando educación aquí y sé que hay universidades en Puerto Rico como la universidad intraamericana uno tiene que reconocer la labor que hace cada uno la universidad intraamericana tiene muchos programas a distancia y muchos de esos estudiantes posiblemente si hay un compañero de educación a distancia de la intraamericana no puede decir si son puertorriqueños que están en la diáspora ¿verdad? y eso es una tendencia podría ser una tendencia es algo a investigar pero los compañeros colegas de otras instituciones pues nos pueden arrojar luz sobre eso el aumento en ancho de banda de internet en Puerto Rico se disparó después de María cuando pasó María todos los sistemas se cayeron las compañías de de telecomunicaciones hicieron inversiones billonarias en la infraestructura de Puerto Rico en banda ancha porque habían fondos federales para eso después de María se brindaron fondos adicionales para eso o sea que había fondos antes del huracán ¿verdad? se estaba buscando ya mejorar el ancho de banda en Puerto Rico desde antes desde hace muchos años y esos fondos estaban ahí ajá ah no que están preguntando sobre la investigación si puedes alguien dijo en el chat que Miriam dijo que era la doctora Carla Colón pero si sabes el nombre de la investigación perfecto estoy buscándolo aquí en vivo en mi LinkedIn debe salirme rápido estoy conectado con otra pues no hay problema y lo certifico vamos a certificar que es eso este sí no siganlo en LinkedIn y ahí lo van a ver sí me gustó eso me gustó eso te voy a contratar hay que reconocerlo ¿verdad? yo quería lo que quería reconocerla es la doctora Carla C. Colón ella publicó creo que lo publicó hace 17 horas nunca había visto esa investigación la investigación es del 2021 fue para la Nova Subwestern University y los datos son súper interesantes de hecho yo taggeé a varios compañeros de la UBR para que miraran los datos y fotografié de su investigación ¿verdad? sin permiso fotografié de su investigación ciertas tablas y ciertos datos específicos para tenerlos en el celular porque son buenos datos cuando estamos conversando y cuando estamos creando política institucional así que me pareció excelente excelente investigación pues se aumentó el ancho de banda en Puerto Rico y eso lo que significa es que tenemos más posibilidades ¿verdad? de hacer más cosas con con la internet en Puerto Rico entonces ahora estoy buscando acá ah sí poder ver la presentación como la tenía ahorita y entonces tenemos educación a distancia en aumento mientras se está reduciendo la población de Puerto Rico y la cantidad de matriculados presenciales se reduce la cantidad de oferta de educación a distancia aumenta la cantidad de estudiantes matriculados en educación a distancia aumenta y la demanda por educación a distancia aumenta ¿verdad? así que yo lo llevaba diciendo antes de la pandemia la educación a distancia es la única modalidad de educación que ha estado en aumento desde los años 90 ¿verdad? o sea desde los años 90 ha sido esta bolita de nieve creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y entre más mejoran ¿verdad? mejoran las tecnologías mejora la conexión mejora la calidad de las videoconferencias pues obviamente cada vez se puede hacer mejor calidad de educación a distancia y ahora hay ¿verdad? muchas instancias reguladoras que están buscando mantener esa educación a distancia de hecho uno de los planteamientos principales es que llevamos tantos años demostrando que la educación a distancia es buena y es de calidad y se puede hacer buena educación a distancia que ha terminado siendo más regulada que la educación presencial y por lo tanto en muchas instancias de mayor calidad que la educación a la educación presencial y eso es interesante ¿verdad? ¿qué pasó durante el COVID? cierre de facilidades físicas no podíamos entrar a los edificios por razones de salubridad se comienza a dar una educación remota de emergencia eso expuso a todas las personas los que habían estudiado a distancia a los que nunca habían estudiado a distancia a tecnologías que nunca habían utilizado en su vida ¿verdad? sistemas como los que estamos usando hoy de Zoom como Team como Big Blue Button ¿verdad? todos los sistemas de videoconferencia comenzaron a florecer y comenzaron a añadir ¿verdad? como hizo Meet también comenzaron a añadir aplicaciones o plugins educativos ¿verdad? Teams es un sistema de videoconferencia de oficina no es un sistema de videoconferencia educativo ¿verdad? y de momento en la pandemia Microsoft le pone un sello que dice educación añaden una que otra herramienta educativa y empiezan a hablar de Teams para escuelas ¿verdad? Teams para escuelas y el departamento de educación así lo hizo ¿verdad? lo utilizó pero estas herramientas muchas de ellas son sistemas de videoconferencia para trabajo administrativo para oficinas no para enseñar hay sistemas de videoconferencia diseñados para enseñar ahora la mayoría de los sistemas de videoconferencia tienen herramientas para enseñar pero es pospandemia no antes de la pandemia porque no eran sus clientes principales ahora sí se volvieron un gran cliente o sea nos volvimos nos volvimos un cliente importante entonces nos tienen que atender nos tienen que contestar las preguntas nos tienen que añadir las herramientas ¿verdad? tiene que ser user friendly así que estas compañías están pendientes a nosotros hay un aprendizaje mediante la práctica el mejor tipo de aprendizaje que puede haber en tecnología educativa es el que se aprende haciendo y como todo el mundo tuvo que hacerlo pues hubo un aprendizaje con una curva para lo que son de educación esa curva de aprendizaje se disparó ¿verdad? todo el mundo tuvo que aprender a utilizar esto pero también las instituciones educativas comenzaron un proyecto bien fuerte de capacitación docente acelerada entonces artículos mucho antes de la pandemia autores mucho antes de la pandemia habían dicho que los mejores momentos para capacitar en temas de educación no en tecnología de temas de cómo se enseña a los docentes universitarios es cuando los programas se van a cambiar de modalidad porque tienes la excusa perfecta para enseñarles cómo educar ¿verdad? porque una persona que tiene un bachillerato en ingeniería una maestría en ingeniería y un doctorado en ingeniería debería ser tremendo ingeniero no necesariamente buen educador ¿verdad? no necesariamente buen educador es porque no tiene ninguna preparación educadora hay personas que se le da ¿verdad? de forma bastante natural pero la mayoría necesitan estas capacitaciones y las instituciones aprovecharon a dar información sobre cómo se enseña correctamente ¿verdad? así que eso pasó durante la pandemia también hubo mayor apoyo remoto a los estudiantes que nunca en la historia oficinas de registraduría admisiones todo lo que tiene que ver con biblioteca de momento había líneas abiertas 24-7 de videoconferencia para conectarse con esas oficinas principalmente por el teletrabajo y ahí se amarra la parte educativa al teletrabajo yo tengo que demostrar que estoy trabajando en la pandemia y la única forma de hacerlo es conectándome por una videoconferencia pues entonces el personal administrativo el personal que hace el trabajo clerical en cada una de las instituciones tiene que aprender a utilizar estas tecnologías también entonces comienza un proceso de capacitación y de aprendizaje en la práctica que permite el apoyo a los estudiantes o sea que ahora si usted tiene un programa a distancia completamente a distancia formal usted tiene personal capacitado y con experiencia en todas las oficinas para darle apoyo a esos estudiantes de biblioteca admisiones registraduría los psicólogos institucionales lo que es la orientación académica etcétera y también comenzamos a experimentar un proceso de digitalización de procesos por ejemplo yo escribí una carta creo que fue en el 2017 diciendo la universidad de puerto rico en el 2012 hay una ley en puerto rico que permite las firmas digitales en documentos legales y en el 2017 me dijeron pues bien vamos a mirar la ley a ver que hacemos ¿verdad? no fue hasta este año que se aprobó un reglamento de usa de firmas digitales en la universidad de puerto rico y yo tengo esa carta del 2017 bien guardadita por ahí cuando la división legal me contesta que lo vamos a ver en algún momento pues en algún momento fue que el COVID nos obligó a movernos a adoptar algo que ya era ley ya en puerto rico las firmas digitales eran completamente aceptables así que las instituciones educativas típicamente se mueven muy lento muy lento en esta adopción y el COVID-19 lo que hizo fue acelerarlo pero entonces aquí es que viene la problemática y yo le voy a narrar un poco de lo que pasó aquí en la institución nosotros en la universidad de puerto rico en Mayagüez en el centro de recursos para educación a distancia estábamos transformando algunos grados dentro de como mencionó como mencionó Yuvelkis nosotros habíamos adoptado un modelo que desarrollamos aquí el modelo multistratégico para la enseñanza efectiva en línea ese modelo específico no recomienda el uso de videoconferencias frecuentes la videoconferencia es un sistema una herramienta adicional de engagement de atraer al estudiante y de tener empatía y conexión emocional que es muy importante en los procesos educativos pero cuando usted lo hace todas las semanas por tres horas consecutivas de momento empieza a haber fatiga visual fatiga auditiva el estudiante le empieza a coger una manía a la videoconferencia y el estudiante que está aprendiendo que estas cosas se pueden grabar comienza a decir igual que cuando los profesores hacían powerpoint karaoke si vas a leer toda la presentación mejor me la envías y yo la leo en casa pues lo mismo con las videoconferencias si vas a estar hablando durante tres horas mejor graba el video y yo lo veo en casa y lo veo verdad en mi tiempo no a la hora que me están especificando pues en nuestro modelo eso no se recomienda la videoconferencia no se recomienda se espera que el docente grabe unos videos que ponga material que permita creación de foros que se creen los foros que la discusión sea toda asincrónica lo más que sea posible y eso era nuestro modelo ¿qué pasa? que ese tipo de curso asincrónico no requiere horario como no requiere horario pues en nuestro sistema de matrícula cuando se crean los cursos esos cursos salen sin horario eso era una ventaja en un momento porque permitía que un estudiante tomara cursos en otros horarios cuando si eran sincrónicos o si eran presenciales sin que les confligiera el horario pero ¿qué pasa? que de momento tenemos a todos los docentes dando clases y algunos de ellos quieren usar la videoconferencia en todas las semanas y nosotros no teníamos contemplado eso así que no teníamos un sistema de cursos a distancia con horario y para tener videoconferencia usted necesita un horario porque usted no puede citar por acuerdo a los estudiantes porque algunos van a poder otros no pueden otros están fuera de Puerto Rico otros están viajando etcétera así que nosotros comenzamos un proceso de redefinir lo que teníamos en nuestras certificaciones y en estos días hubo una reunión del Senado y ya se está hablando ¿verdad? del tema de redefinir así que nosotros vamos a hablar de esas varias definiciones que es la enseñanza híbrida miren híbrida para los que trabajamos en tecnología híbrida en los 80 era tener un salón con pizarra y una computadora en el salón ¿verdad? y eso era híbrido porque usted usaba la pizarra como siempre y de momento añadió la computadora que era otra metodología y esa combinación de esas dos cosas en un mismo horario de clase era híbrido y hay varias vertientes de lo que es híbrido pero hoy día en educación a distancia se entiende por híbrido la modalidad que combina la presencia con la educación a distancia la educación a distancia entonces se puede dividir en dos áreas principales la educación a distancia sincrónica y la educación asincrónica ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que yo tengo una educación híbrida donde tengo parte presencial con esa parte no tengo problema pero la otra parte podría ser asincrónica o sincrónica o a veces sincrónica y a veces asincrónica y la cosa se va complicando ¿verdad? la cosa se va complicando entonces tenemos una educación a distancia 100% a distancia que combina algunas clases sincrónicas y otras asincrónicas pero tenemos clases que son completamente asincrónicas y completamente sincrónicas entonces empezamos a tener un sinnúmero de variedades ¿verdad? y si la institución no pone un freno y dice no, no estos son nuestros modelos y estos son los únicos que vamos a usar comenzamos a tener conflictos de horario conflictos con los estudiantes la planificación administrativa se vuelve complicada y entonces esto es lo que motiva a escribir y publicar este último libro que es lo que estoy hablando hoy en esta presentación que es la enseñanza con población combinada y ese nombre ¿verdad? ese nombre es bastante literal para que las personas lo puedan captar lo más rápido posible la enseñanza con población combinada lo que hace es que le dice al docente que va a dar la clase presencial con algunos estudiantes en el salón y que otros se van a conectar por videoconferencia y eso en Puerto Rico nosotros buscamos leímos estudiamos no hay y no teníamos a la mano recomendaciones metodológicas de cómo se hace eso porque lo que lo que le nace al docente ah no yo conecto una cámara web y mientras yo doy la clase en el salón la cámara web me apunta y los estudiantes a distancia lo ven a distancia nosotros ya habíamos investigado eso antes del COVID-19 y resulta que el 95% del tiempo el docente se envuelve con los presenciales y se le olvida que tiene estudiantes a distancia porque la metodología presencial es más inmediata es más interactiva de manera rápida y como la educación a distancia en ese momento no está planificada solamente es una cámara web transmitiendo por video al docente se le olvidó que había estudiantes ahí ¿verdad? así que esto requiere una metodología especial requiere una planificación de cómo yo involucro al estudiante que está a distancia con el estudiante que está presencial para que ambos participen y el aprendizaje sea activo ¿verdad? y eso se vuelve complicado eso requiere una cantidad de equipo que vamos a hablar ahorita requiere también una visualización de parte del estudiante de parte de los presenciales de parte del docente que requiere un salón especial para hacerlo de manera óptima y posiblemente asistencia o sea un asistente que ayuda al docente porque si no el docente se va a sentir que está en la nave Star Trek pero sin tripulación ¿verdad? que él maneja todos los botones la dirección la velocidad cuando se ve el video cuando no se ve el video quién habla quién no habla se vuelve una cosa bien complicada una persona que domina mucho la tecnología podría pasarla un poco mal una persona que no domina la tecnología va a sudar con el aire encendido en 60 grados como quiera va a sudar porque se va a poner tan nervioso que va a tener problemas ¿ok? así que vamos a hablar un poco yo lo traté de hacer lo más gráfico posible en la presentación para que lo puedan ver ¿verdad? usted tiene la enseñanza presencial la enseñanza presencial la amarramos rápido al reloj ¿verdad? la estamos amarrando al tiempo la educación presencial se da en un periodo de tiempo específico entre cuatro paredes y dos puertas en un pupitre ¿verdad? en los pupitres del salón y ahí tenemos el salón y tenemos el esquema del salón y los estudiantes llegan a la sala de clase ¿cierto? y ese docente está presente ahí con los estudiantes y eso es lo que nosotros conocemos como la educación tradicional la educación tradicional también ¿verdad? tiene otras implicaciones la cátedra que el docente entre al salón y esté una hora y media hablando sin dejar participantes a los estudiantes participar eso también es reconocido por los que trabajamos con tecnología como educación tradicional el docente que escribe en la pizarra y el estudiante lo tiene que escribir en la libreta eso también lo reconocemos como educación tradicional una de las cosas que a veces no hacemos cuando estamos enseñando tecnología es que decimos la educación tradicional pero no la definimos ¿verdad? no decimos qué es la educación tradicional pues la educación tradicional es la que se hace en Estados Unidos dicen Mortal and Brits ¿verdad? y aquí le decimos bloque y cemento los salones de bloque y cemento con aire acondicionado sin aire acondicionado que el estudiante y el docente llegan a una hora específica ¿verdad? y la acción se da ahí vamos a ver vamos a ver qué pasó con la presentación que no pasa ahora ¿de verdad? déjame darle escape ajá le voy a dar la conexión ahora sí entonces pasamos de ahí a la educación a distancia sincrónico ¿verdad? y la educación a distancia sincrónico la presentación está bien lenta no me está algo pasó déjame ah que tengo que prendir los botones acá ok el botón que estoy presionando no es el que ve en Star Trek ya me siento en Star Trek ok yo tengo acá un iPad la computadora la webcam todo con estos micrófonos individual para que se escuche claro yo creo que por eso se oye un feedback porque todo el mundo está mute pero se oye bien no hay problema no es que moleste ok ok pues entonces tenemos aquí disponible que cuando hacemos educación a distancia sincrónica estamos seguimos amarrados al horario ¿verdad? tenemos que tener un horario porque si no no tuviéramos horario causaría conflicto ¿verdad? usted tendría que hacer una encuesta para ver quién puede participar en la reunión virtual cada semana ¿verdad? o sea que tenemos un horario y los estudiantes se conectan con diferentes dispositivos y el docente está en un lugar X conectado también con algunos dispositivos ¿verdad? entonces luego tenemos la educación a distancia asincrónica que la educación a distancia asincrónica entonces busca que el docente cree cierta experiencia educativa estática ¿verdad? o mejor dicho puede ser activa y multimedia pero que se coloca de manera regular en la plataforma en el sistema de gestión de aprendizaje que eso puede ser página web puede ser video enlace recomendado lectura pueden ser documentos adjuntos todo eso se coloca dentro del sistema de gestión de aprendizaje y entonces los estudiantes comienzan a accederlo desde desde sus hogares o desde su trabajo en cualquier momento y no todos a la vez ¿verdad? y ellos se van conectando y van participando obviamente en la educación asincrónica en la universidad nosotros ponemos unos límites de tiempo decimos tienes ¿verdad? pues 24 horas del día durante 7 días de la semana por ejemplo para completar este módulo o esta lección yo prefiero la palabra lección porque módulo se veía antes como algo que no necesita un docente a mí no me gusta la palabra módulo porque no necesita el docente ¿verdad? entonces vamos a ver estos 3 modelos tenemos la enseñanza presencial en el encasillado A por ponerle una letra ¿verdad? no es que tenga un valor específico esa letra tenemos el B que es la educación la educación esta es sincrónica que todavía está más raro un horario pero rompe con las barreras del salón rompe con la geografía los estudiantes están en puntos geográficos distintos cuando hacemos ese tipo de educación usted tiene que estar pendiente hasta la hasta la la zona horaria ¿verdad? porque si usted tiene personas fuera de Puerto Rico usted tiene que calcular la zona horaria para ese estudiante y hay que hacer un happy medium entre lo que es tarde para usted y lo que es demasiado temprano para el estudiante ¿verdad? a mí me pasó que yo de momento me aceptan presentar en Portugal me tengo que ir a Portugal a presentar en ese momento presentábamos presencial y me voy allá y yo estoy dando clases en Puerto Rico entonces de momento comienzo a enviarle cosas y mensajes a los estudiantes pero a una hora que ellos no las están mirando ¿verdad? no las están viendo entonces la respuesta que ellos recibían no era tan inmediata como antes y eso es porque yo no tenía en el pensamiento planificada no planificaba ir para allá así que yo no había planificado eso así que no no tome en consideración la zona horaria y tenemos aquí le estamos llamando ese modelo C que es la educación asincrónica ¿verdad? que el estudiante puede entrar en cualquier momento a ver la información una de las confusiones que estoy viendo mucho principalmente he visto hasta columnas del nuevo día educadores escribiendo sobre esto diciendo que el estudiante que estudia a distancia tiene que ser bien autorregulado y eso no es cierto la educación a distancia formal universitaria no utiliza cursos lo que llamamos cursos autodirigidos nosotros no ponemos materiales educativos ahí al principio del semestre y te veo al final eso no es lo que hacemos en las universidades las personas que están escribiendo eso están definiendo eso de esa manera así no funciona la educación universitaria la educación universitaria funciona por semestre por semana y el docente que esté haciendo eso en una institución pues mire no está cumpliendo con las acreditadoras ahí hay un problema ¿verdad? ahí hay un problema de hecho el gobierno federal establece unas premisas específicas que se llama comunicación regular y sustantiva para los que no son de Estados Unidos o Puerto Rico eso es ley en la educación formal tiene que haber comunicación regular y sustantiva ¿y qué significa eso? que usted no le puede decir al estudiante lo hiciste bien lo hiciste mal no la comunicación tiene que ser profunda tiene que ser sustantiva y regular es que si su clase dura 15 semanas porque es de un semestre pues usted tiene que comunicarse con los estudiantes todas las semanas que el estudiante le escriba a usted y usted le conteste no cuenta esa comunicación para ser regular tiene que ser generada por el docente el docente tiene que motivar o sea cuando usted escribe en un foro unas preguntas guías para que todos participen eso está motivando lo que se conoce como comunicación regular entonces esa información de que la educación necesita mucha autorregulación porque el estudiante está solo ahí en los cursos eso no es cierto ¿verdad? en nuestras universidades el docente está ahí tiene que establecer presencia dentro de los cursos sea presencial obviamente sea sincrónico o sea asincrónico ahora la comunicación asincrónica genera mucha más comunicación y mucha más evidencia que la comunicación sincrónica y eso vamos a hablar ya mismito de eso ok entonces tenemos la enseñanza a distancia mixta que ya la había definido al principio que es cuando combinamos y aquí surge el primer problema pedagógico que era el mismo que surgía en la educación híbrida Ferrer ¿cómo tú haces el curso híbrido? una semana sí y una semana no una semana presencial y una semana a distancia ¿verdad? y en mi cabeza yo no le contesto de esa manera pero en mi cabeza quería contestarle oye eso es una razón bien pedagógica para tú seleccionar qué modalidad usar para cada tema una semana sí y una semana no mire no o sea hay temas dentro de su curso que se van a beneficiar de la presencia y hay temas que se van a beneficiar de la educación a distancia pues vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a seleccionar los temas que se benefician de la presencia y vamos a darlos en las clases presenciales cuando son híbridas y los que son a distancia pues a distancia y entonces tenemos que hacer un análisis ya de diseño instruccional de cuáles son esos temas que se benefician de una estrategia o la otra ¿verdad? no es porque a los lunes y los ah, mi clase se deja unir a los lunes y los miércoles pues los lunes lo hacemos presencial y los miércoles a distancia sin importar el tema no cambié nada del temario ni del prontuario ni el orden simplemente pues lo escogí porque los días eran más convenientes y cuadraban mejor en el calendario se veían se ven más bonitos en el programa no, no tiene que haber una razón pedagógica detrás de eso una de las recomendaciones para la educación híbrida es usar el flip classroom donde todo lo que es teórico lo dejamos a distancia quizás asincrónico y todo lo que es práctico lo que el estudiante tiene que hacer un laboratorio tiene que usar un equipo una máquina pues eso lo hacemos presencial ¿verdad? y así usted lo puede evaluar y observarlo entonces vamos a ver algunas premisas sobre la educación presencial la educación presencial genera menos por ciento de evidencia o sea un profesor entra con el libro bajo el brazo comienza a hablar en el salón sale del salón y cumplió con su clase ¿verdad? no necesariamente se generan presentaciones materiales educativos ¿verdad? y eso es lo que conocemos como la educación tradicional eso no quita que hay docentes que sí se preparan que sí hacen materiales educativos y que lo hacen bien ¿verdad? pero no necesariamente es así ¿verdad? no hay una obligación por el uso de la tecnología no hay una obligación por la distancia no hay una obligación por la sincronía o asincronía simplemente el docente llega allí y utiliza lo que sabe para transmitir al estudiante sin embargo en la educación a distancia sincrónica ¿verdad? se genera un mayor por ciento de evidencia porque usted comienza la videoconferencia presiona un botoncito y queda todo grabado todo lo que usted dijo todo lo que no dijo todo queda grabado lo que dijo y lo que no dijo recuerde que hay currículo nulo currículo oculto si usted no cubre algo eso significa algo ¿verdad? eso significa se supone que si usted no cubre algo es porque no era importante o porque no lo va a evaluar ¿verdad? hay una pregunta en el chat de Stephanie que en el curso híbrido ¿puedo diseñarlo todo como en línea por si en un término copio el curso a una modalidad en línea y en otro término es híbrido? y by the way faltan 10 minutos eso es una excelente pregunta eso es una excelente pregunta una de las recomendaciones que le estamos haciendo a la institución no solamente a los docentes a la institución es la adopción 100% de los sistemas de gestión de aprendizaje es que todo debe estar en el sistema de gestión de aprendizaje y yo reconozco que la universidad interamericana porque yo era estudiante en la universidad interamericana cuando eso estamos hablando de antes del 2000 para no dar muy para atrás antes del 2000 ya la universidad interamericana le estaba diciendo a sus profesores que tenían que tener ciertas cosas en la plataforma como parte de su trabajo ¿verdad? entonces empezaron que el examen y al final debería estar en la plataforma después le empezaron a decir que los avalúos institucionales de cada semestre añadían alguito cada semestre pero la finalidad es que todo lo que usted hace en una clase presencial debería estar en el sistema de gestión de aprendizaje porque el sistema de gestión de aprendizaje no es exclusivo para la educación a distancia es un sistema de gestión de aprendizaje es tecnología que utilizamos para enseñar ¿verdad? para mediar para gerenciar la educación y eso no tiene nada que ver con la modalidad que la modalidad a distancia pues se nutre mucho de esa tecnología pues sí así que creo que contesté tu pregunta se graban las interacciones se utilizan las grabaciones fuera del curso ¿verdad? usted tiene que tener cuidado con las grabaciones fuera del curso usted lo graba dentro del curso y se usa dentro del curso y todos los estudiantes del curso tienen acceso si los estudiantes se ven y se escuchan si ellos salen en el video usted no puede agarrar ese enlace y ofrecerlo fuera del curso porque podría estar violando la ley de confidencialidad de privacidad de información del estudiante ¿verdad? así que y entonces ahora hablamos volviendo al COVID que es la pregunta que ella hizo oportunamente ahí hay una mediana resiliencia a la continuidad académica la presencia no ofrece resiliencia a la continuidad académica en caso de emergencia terremotos huracanes enfermedades pandémicas pero la sincrónica al usted usar el sistema de gestión de aprendizaje y tener las videoconferencias grabadas pues de momento se tiene que ir a distancia usted domina las tecnologías y tiene materiales grabados pero la sincrónica es la que genera mayor por ciento de evidencia mayor por ciento de interacción todo lo que escribe el estudiante queda grabado todas las comunicaciones deben ser a través del sistema si hay videoconferencia igual que en la sincrónica se graba y queda en la plataforma también pero es el mejor para mantener una resiliencia en la continuidad académica si el docente tiene montado todo ahí miren las personas que dábamos clase a distancia cuando llegó el COVID no tuvimos ningún inconveniente nosotros seguimos nuestras clases lo que hicimos fue que invertimos mucho tiempo en ayudar a los compañeros que no tenían esas destrezas pero para nuestras clases todo estaba ahí ¿verdad? y yo tenía clases presenciales que administraba con el sistema de gestión de aprendizaje hicimos el switch y seguimos online no hubo ningún ningún inconveniente ¿verdad? entonces vamos a hablar de esas recomendaciones ¿verdad? porque tenemos el tiempo controlado recomendación utilizar el sistema de gestión de aprendizaje para compartir el contenido equivalente al presentado que fue lo que preguntó la compañera en el segundo básicamente es lo mismo y en el tercero ¿verdad? de vez en cuando integrar videoconferencias no obligatorias que queden grabadas y que el estudiante las pueda ver y eso lo vamos a ver también en el modelo este de población combinada que es el que les voy a hablar ahora ¿verdad? la población combinada tiene población presencial y podría tener educación a distancia sincrónica o asincrónica o ambas y en un modelo específico que tiene nombre se llama el modelo Flex se utilizan ambas sincrónico y asincrónico los estudiantes en una población combinada el docente está en la sala de clase da la clase para el grupo presencial pero transmite en vivo para un grupo que está en la distancia ¿verdad? a una hora específica pero miren cómo se va complicando la cosita de momento me olvido de que tengo estudiantes online pues ¿cuál es la recomendación? yo planifico todo para los estudiantes a distancia le digo a los presenciales que traigan sus dispositivos y que participen con los estudiantes a distancia en los foros en los chats en las actividades dentro de la plataforma y todo queda grabado automáticamente ya tengo una interacción entre los estudiantes a distancia y los presenciales entonces debo tener para tener esa actividad bien bien funcional los estudiantes presenciales deben ver a los estudiantes que están a distancia y el docente debe poder ver a los estudiantes que tienen a distancia detrás de los presenciales porque entonces cuando yo hablo le hablo a los presenciales y a los a distancia entonces típicamente estos salones que están preparados para esto tienen una pantalla detrás del profesor donde el profesor presenta y se ven los estudiantes a distancia pero también tiene una pantalla al fondo del salón porque me permite ver a los estudiantes que están conectados a distancia por encima de las cabezas de los que están presenciales entonces mi elocución la forma yo de hacer el delivery es mucho más calmada porque para mí todos están ahí todos están en el mismo lugar ¿verdad? y los veo los veo se me facilita entonces eso requiere tener unas cámaras web dentro del salón requiere ¿verdad? poder grabar todas esas interacciones hay otra forma de hacerlo dos grupos captivos en dos instituciones diferentes en dos salones diferentes y le transmito a otro salón no están regados por el mundo sino que están en otro salón encerrado es mucho más fácil de controlar ¿verdad? es mucho más fácil de controlar porque hay un técnico al lado de allá que va a ayudar a los estudiantes en el salón algunos docentes me preguntaban que ya hacían esto en algunas instituciones entonces me decían oye pero entonces ¿por qué yo tengo que llegar a la institución? mejor me quedo yo en mi casa que los estudiantes se reporten a la universidad y yo transmito a los dos salones presencial ¿verdad? y eso es también típico cuando usted tiene internacionalización donde no están internacionalizados solamente los estudiantes sino que están internacionalizados los docentes donde yo tengo un profesor de Colombia dándome clase en el colegio en Mayagüez y yo tengo dos grupos acá en dos salones diferentes recibiendo esa conferencia esa clase de alguien que no está en Puerto Rico ¿verdad? y eso es mucho más fácil de controlar también que dejar a los estudiantes en las casas ¿verdad? así que la población combinada es el más complejo de todos estos sistemas requiere mucha mucha tecnología para hacerlo de alta calidad y el HyFlex pues ni se diga porque lo que significa es que todas las interacciones tienen que quedarse grabadas porque hay estudiantes que ni siquiera van a ver el video en vivo ¿pero qué pasa? las estadísticas dicen que cuando el HyFlex es voluntario o sea que usted puede escoger ir al salón verlo por videoconferencia o ver el video asincrónico las estadísticas nos dicen que los estudiantes la mayoría un por ciento bien alto lo vea asincrónico y no llegan al salón de clase entonces eso pues causa una problemática de una inversión de dinero y tiempo en unos salones y en unos equipos que después no terminamos usando ¿verdad? así que una opción puede ser que los que se matriculan para el salón de clase presencial estén obligados a venir presencial los que se matricularon a distancia a distancia y mantenemos los grupos más heterogéneos ¿verdad? más homogéneos disculpen así que yo creo que ya llegamos ahí traté de hacerlo lo más rápido posible no ya nosotros en el chat teníamos un acuerdo que no queríamos interrumpirte y que tú siguieras y ya estaban de acuerdo en quedarse ¿verdad? un ratito más pero anyway nos quedan tres minutos y podemos dar unos cinco o diez minutos más para la parte de la pregunta importante aquí ves en el chat que todo el mundo excelente tema todo quiero aprovechar que la doctora Carla que mencionaste ahorita está en la audiencia y compartió el enlace a mí no me funcionó el enlace y doctora no sé si sigue ahí la doctora Carla Colón si lo puede volver a verificar y volver a ponerlo en el chat el enlace no sé si son las restricciones aquí en la interamericana que no me deja accederlo donde estoy pero para que esté hablando del estudio que mencionaste esta mañana cuando comenzaste perdón que viste esta mañana ajá si no te quería decir que yo creo que no la conozco o sea yo la vi en el artículo y lo leí a las millas ¿verdad? me puse a leerlo le tiré screenshots lo compartí tagué a varias personas pero creo que no la conozco yo estoy así que no sé que le hice promoción porque ella me lo pidió en nada no lo sé un placer que esté conectada por ahí un placer que esté conectada sí no me enteré porque alguien me lo mencionó porque nada más veía a Carla con K y no como que no K y que era ella pero gracias qué bueno alguna pregunta aquí lo que veo son comentarios de excelente excelente información doctor Perré entiendo perdón que va muy rápido Stephanie dice entiendo que usted entiendo usted que la educación entiende usted que la educación a distancia sincrónica influye en que los docentes no se animen a diseñar cursos en líneas oficiales eso es así la educación sincrónica fue lo que básicamente no queremos usar ese vocabulario a nadie que trabaje en tecnología le va a gustar usar eso pero lo voy a decir aquí bien sinceramente la educación sincrónica fue la herramienta principal ¿verdad? de la emergencia y sabemos que la educación sincrónica 100% sincrónica genera menos evidencia el docente se siente que está discutiendo todo en la videoconferencia no tiene por qué ponerle material adicional en la plataforma y a veces ni siquiera prepara presentaciones yo he visto que preparan muy buenas presentaciones pero hay personas que lo que hacen es hablar ¿verdad? prenden su videocámara ellos son el centro que era lo que queríamos evitar de la educación presencial que el docente fuera el centro entonces en la videoconferencia lo que hace es emular en la sala de clase presencial y el docente se vuelve el centro y entonces empieza a hablar 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 pues no se siente en la necesidad de preparar materiales educativos la educación asincrónica obliga al docente a preparar materiales educativos de alta calidad elimina todos los dobles explicaciones ¿verdad? porque la educación asincrónica edita los videos corta lo que no sirve lo que sirve se deja ¿verdad? y se pone solamente lo que es funcional y efectivo ¿verdad? una crítica constructiva a veces de momento el profesor le empieza a hablar de una experiencia personal con su área de trabajo que es muy valiosa y de momento empieza y menciona que su hijo no quiere estudiar en la universidad o que su hija chocó el cajo la semana pasada y eso pasa en la presencia eso también pasa en la videoconferencia nos desviamos del tema y ya ese contenido de esa cantidad de horas pues ya no cumple con la cantidad de horas porque usted empezó a hablar de una cosa que no tenía nada que ver con la clase y eso es parte de la cosa social de la cosa social ¿verdad? y sí la videoconferencia genera empatía genera emoción pero no debe ser de tres horas a la semana ¿verdad? con 30 minutos usted debería poder transmitir lo más importante dar las instrucciones y que todo lo demás esté en la plataforma para que al estudiante le dé tiempo de consumir la información eso es cognitivo eso es neuroaprendizaje un estudiante no se aprende toda la información porque usted la ha visto en tres horas necesita tiempo de procesamiento el cerebro necesita tiempo de procesamiento y la educación asincrónica distribuye el tiempo en periodos mucho más largos sí sí aquí lo que veo son mensajes este Carla la doctora Carla Colón volvió a a poner el enlace del estudio y veo mensajes yo estoy poniendo el de que recuerden solicitar el certificado ya no es por email por favor no lo hagan por email porque teníamos problemas que se perdían los emails yo recibo un sinnúmero de email sin mi staff también y no queremos que nadie se quede sin el certificado esa forma es la forma más efectiva valga la redundancia así que entren al enlace y sometan sus datos con el email correcto y lo que veo son comentarios de que le encanta que quieren que vuelva a estar con nosotros y que tengan ah mira que lindo me gustan esos colores es que son los colores del ahí está la promoción el QR code pueden estar en me imagino formato electrónico o o en formato regular aunque no lo crean aunque no lo crean antes de la pandemia yo promocionaba que todos todos los recursos fueran digitales yo decía esto es dañar el medio ambiente tenía una resistencia brutal al papel y me empezaron a llamar instituciones educativas que le querían regalar mis libros a todos los docentes por la pandemia para que tuvieran un recurso a la mano y yo no podía facilitarselos porque todos eran digitales y Amazon no me permite generar ventas en bloque de esa forma así que hace algunos meses comencé a hacer una revisión de todos los libros y a establecer el formato de papel y empecé a publicar todos mis libros en papel el único que todavía no está publicado en papel es el de diseño de materiales educativos ese no está publicado en papel porque tiene videos integrados es un medio mucho más digital porque obviamente de diseño de materiales educativos y estoy evaluando a ver cómo lo podría hacer en papel pero todavía no lo he hecho es el único que no está en papel pero todos los demás están digitales y en papel tenemos una pregunta doctora antes de que se nos vaya José y para aquellos estudiantes que tengan un poquito de dificultad en aprendizaje cómo hacer en línea me imagino que es cómo ¿verdad? cómo hacerlo en línea esa excelente pregunta en el ¿es en este libro? sí en este mismo libro mira para allá no me acuerdo en este mismo libro nosotros habíamos creado un manual aquí en la institución sobre accesibilidad es el capítulo número 6 del libro de accesibilidad y lo integramos al libro de enseñanza híbrida mística con población combinada pero pudo haber estado en cualquiera de los libros de educación a distancia hasta en el de materiales educativos pero lo incluimos en este porque era el último no hay forma y yo a veces soy bien categórico en esto y la gente se enoja conmigo no hay forma de que usted cumpla con todos los acomodos razonables en la presencia la tecnología es lo que se utiliza regularmente para cumplir con los acomodos razonables por ejemplo usted no le puede poner en vivo al docente hablando en el salón cloud caption no lo puede hacer en un video usted añade cloud caption youtube genera los cloud caption de manera automática usted los puede sacar ahí el vtr lo puede sacar el file y colocarlo por ejemplo dentro de moodle para que el estudiante no se tenga que salir a youtube a ver el video y eso el estudiante puede ver los cloud caption usted todo lo que sean pdf páselo por adobe professional adobe professional tiene un sistema de saber si lo que usted está compartiendo es accesible para personas con diversidad funcional si las lectores de pantalla lo pueden leer a veces usted no puede compartir esto es un error y de hecho es ilegal docentes que comparten sus presentaciones convertidas en imágenes para que los estudiantes no las copien o para que nadie las pueda utilizar eso es ilegal ¿verdad? hay unas leyes que tienen que ver con las personas con problemas de accesibilidad si usted coge todos los slides los convierte en imágenes para que nadie los pueda alterar o sea que usted no quiere ni siquiera pdf los convierte en imágenes y después los convierte en pdf los lectores de pantalla para personas con impedimento visual no los pueden ver entonces como no los pueden ver no los pueden leer no generan el audio para que el estudiante lo escuche y eso es ilegal o sea de hecho quality matters que nosotros estamos afiliados a quality matters te dice que todos los files que tú tengas que cuando los pases por adobe professional salgan como que tienen baja accesibilidad tienes que volver a crearlos volver a convertirlos porque tienen que estar en pdf normal que es el que permite que un lector de pantalla lea a la persona con 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 pero en problemas de aprendizaje problemas de aprendizaje nosotros utilizamos este diferenciación de la enseñanza tú le pones el video pero como creaste una presentación en la parte de abajo le pones el enlace al powerpoint con todas tus notas o sea todo lo que dijiste y el que no quiere ver el video que lo lea ¿verdad? entonces puedes poner enlaces a fuentes que no eres tú que dicen lo mismo que tú ya tienes tres cosas variables que son diferenciación de la enseñanza el estudiante lo puede consumir de diferentes formas además otra forma de diferenciar es consumirlo a tu tiempo hay estudiantes que no funcionan bien por la mañana hay estudiantes que no funcionan bien por la tarde porque beben ciertos medicamentos pero nosotros en las universidades los obligamos a ver el presencial a un horario específico que no seleccionaron ellos lo seleccionamos nosotros la administración seleccionó el horario y ese estudiante cuando se acaba de levantar se bebe un medicamento que no lo deja entender nada de lo que usted está diciendo eso es un problema ¿verdad? ahora cuando está grabado y el estudiante lo puede ver cuando quiera espera que le baje el medicamento que ya esté más ágil mentalmente entonces se puede sentar a ver el video va a recibir mucho mejor la información o sea que hay cosas que las tecnologías vienen a mejorar en nuestros procesos educativos ¿verdad? y es lo que hace Getsu ¿verdad? habla de educación no solamente educación a distancia es de toda la tecnología incluyendo la tecnología que se debería utilizar en las salas de clases presenciales también ahí estaba en mute discúlpame estaba mirando que se me quedó una pregunta es que como están poniendo mucha información alguien preguntó sobre la grabación no se envía la grabación se anuncia en nuestras redes que ya está disponible y va a estar acabo de poner en el chat el enlace donde mismo se registraron no sé si vieron que debajo del registro están todos los enlaces a los webinars anteriores que hemos hecho y está tanto la grabación como la presentación que por cierto José aprovecho para por favor si nos puedes enviar tu presentación en formato PDF por email para entonces colocarla al lado de la grabación y alguien preguntó discúlpenme que estoy buscando aquí la pregunta que decía ah padorno en la literatura que es la persona el nombre que aparece aquí en el chat en la literatura también indica que la educación híbrida concibe las reuniones sincrónicas virtuales como usted concibe la educación híbrida bueno en la definición que estamos usando muchas de las instituciones la educación híbrida es lo que combina presencial con a distancia ahora etimológicamente ¿verdad? etimológicamente hablando de la definición de lo que es híbrido híbrido es cuando uno estudia tecnología educativa ¿verdad? cuando uno estudia tecnología educativa híbrido es la combinación de cualquier dos o más metodologías en un solo proceso educativo cualquiera nosotros podríamos argumentar que la educación a distancia que usa sincrónico y asincrónico es un tipo de educación híbrida podríamos argumentarlo pero eso nos causa un problema de definición para comunicarnos ¿verdad? por eso optamos por llamarle educación enseñanza mixta ¿verdad? mixta porque es enseñanza a distancia mixta utiliza sincrónico y asincrónico así que híbrido para nosotros es la educación que combina presencia con educación a distancia una universidad que tiene un programa a distancia híbrido típicamente no es internacional porque un estudiante no va a venir algunos días presenciada a la universidad y otros días a distancia no va a coger un vuelo cada vez que se va a conectar típicamente un programa que es internacional ese programa específico por ejemplo el programa que se yo de ingeniería tal es internacional porque es completamente a distancia y podría ser mixto entre sincrónico y asincrónico pero presencia no va a tener ahora si tenemos programas completos que el programa es híbrido que significa que la mayoría de los cursos son a distancia pero uno o dos cursos son presenciales y los estudiantes vienen a Puerto Rico por ejemplo por verano a terminar una cantidad de experiencias presenciales y eso hace turismo educativo ¿verdad? eso tiene otras ventajas pero eso es el programa no es la clase nosotros aquí estamos hablando de la clase la clase híbrida es presencial parte y parte a distancia y es otra otra discusión completamente diferente cuánto tiempo a distancia y cuánto tiempo presencial ¿verdad? eso en diferentes instituciones es diferente estoy aquí están preguntando que dónde se consigue el libro yo no sé si la persona que no está viendo la pantalla pero en la pantalla con él como cuando va a los restaurantes que usted con su pantalla apunta ¿verdad? para ver el menú pues hace lo mismo con este QR code y va entonces a darle un enlace ¿verdad? con la cámara de su celular si lo tiene disponible y entonces si quieres también José puedes poner el enlace porque a mí como lo estoy accediendo desde el celular no me deja ponerlo en el chat ponlo en el chat para que vean el enlace y puedan entrar y ver el libro o lo pueden buscar ir a Amazon poner el título que ya vieron el título y entonces puedes poner buscarlo por el título también o por tu nombre el nombre del autor que es el doctor José F. Ferrer ¿de qué es la R? ¿de qué es la R, José? Casi nadie me pregunta Rafael Ah, mira Rafael pues estaba por preguntarte pero se me pasó ahorita para decir un nombre a mí me gusta decir los nombres completos pero qué chévere José Rafael pues nombre de novela ya vieron pues ya saben ya nos hemos pasado un poquito de tiempo pero como el tema estuvo tan interesante no nos gusta cortar ¿verdad? y también que se beneficien los todavía ent entrando no sé si es que se desconectan tenemos todavía 248 personas ¿alguien más? ¿alguna pregunta para beneficio ¿verdad? de los que se tuvieron que ir todo esto se está grabando para que puedan luego verlo y tan pronto recibamos tu presentación en PDF José pues vamos a subir la grabación junto con la presentación que siempre nos la piden que estuvo muy excelente también que nos ayuda como referencia coloqué en el chat en varias ocasiones el enlace a mi página de Amazon ahí están todos mis libros excelente ok chévere pues búsquenlo es que como están entrando tantos mensajitos pueden darle recuerden el chat se mueve hacia arriba o hacia abajo así que usted puede moverlo ¿verdad? no que a veces no se sabe el chat usted lo puede mover y puede buscar porque cuando entra mensaje entonces sigue subiendo lo que pusimos el QR code lleva a otros productos me dice sí este que lleva la página ¿verdad? de todos tus libros lleva la página de todos lleva la página de todos los libros sí exacto pero puede estar fallando esas cosas fallan porque como yo no los pago los keywords ah pues puede ser sí es verdad porque yo no veo aquí los keywords uno genera gratuitos a veces cambian por eso es que los dan gratis porque duran una cantidad de tiempo ah pues miren pues no se preocupen vayan a Amazon pongan el título del libro si quieres pon otra vez el slide el slide o pon el título del libro aquí para que no se confundan cuál es el título y con mucho gusto nada y nos pueden escribir también o el doctor José Ferrer que no sé si puse búsquenlo en las redes él siempre está disponible nos dejan saber con mucho gusto le damos la información pues ahora sí no quiero quitarle más tiempo gracias a ustedes que bueno que a pesar de que lo cambiamos a jueves pues siempre hubo gente que pudo participar por lo menos la mitad de los que se registraron me dice Stephanie que es nuestra consultora o la coordinadora de nuestras redes sociales que en la lista que se genera cuando solicitan el certificado tenemos como 170 personas que lo solicitaron así que esas son las personas que van a recibir el certificado por favor no podemos seguir aceptando email porque se nos llena y entonces nosotros hacemos un merge con todos los certificados para hacerlo más eficiente y si no está en esa lista no aparece si luego nos envía el email lo hacemos pero tiene que entonces esperar a que tengamos ¿verdad? un tiempito para hacerlo no va a ser tan rápido como si aparece en la lista así que por última vez voy a poner aquí el enlace si no envíenos también un email solicitando el enlace para poder entrar su información y con mucho gusto pues puede entrar y le damos unos días para que entre pero no solicité por email porque es un poco difícil para nosotros de verdad le pedimos su ayuda en eso y no es que no querramos hacerlo es que nosotros damos tanto webinars para facultad como para estudiantes y más otras muchas cosas que hacemos y pues nuestros recursos humanos son limitados así que le agradecemos su apoyo gracias a usted porque siempre estás disponible siempre cuentas con nosotros cuando tienes nuevos proyectos como este que te deseamos mucho éxito muchas gracias por todo y gracias a todos y gracias a todos los 200 que todavía están aquí conectados así que gracias ahí está nuevamente el enlace para el certificado así que miren mírenlo gracias a todos los que se conectaron mañana todavía no es fin de semana pero ya mañana así que buen fin de semana a todos y durante la tarde en las próximas horas vela porque Zoom se tarda a veces un poquito en que podamos descargar la grabación vamos a estar generando el post que ponemos en las redes de agradecimiento con el enlace a la grabación y que puedan descargar la presentación así que muchas gracias que tengan excelente tarde y los esperamos en el próximo webinar sobre asunto presupuesto financiero que inviten a los estudiantes está enfocado en estudiantes pero es un tema que nos ayuda a todos para que puedan participar y el último de este semestre vela que va a ser en junio 23 en inglés con la profesora Cleveland de la Universidad de Tabasca en Canadá así que muchas gracias que tengan lindo fin de semana y gracias a todos por su participación vamos a parar la grabación muchas gracias Yuelki gracias por ese trabajo hermoso que estás haciendo por la tecnología y la educación en Puerto Rico